La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó de la entrega del programa de gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 y presentó las actividades de diversos programas culturales. De acuerdo con la ley de planeación de la ciudad, tenemos seis meses para entregar el programa de gobierno, lo va a entregar el día de hoy la secretaria de gobierno al Congreso local. Esencialmente es un programa que de acuerdo con la Constitución tiene que reforzarse con un programa, una vez que esté el Instituto de Planeación, con un programa de largo plazo para la Ciudad de México. Entonces, el día de hoy se entrega en tiempo y forma y pues tiene una parte de diagnóstico, otra parte de revisión de la situación en cada una de las áreas. Nuestros seis ejes fundamentales en esta ecuación que planteamos, igualdad y derechos, ciudad sustentable, más y mejor movilidad, cero agresión y ciudad segura, Ciudad de México capital cultural de América, innovación y transparencia. Entonces, está aquí el programa. Y lo que queremos es que la ciudadanía participe. Lo estamos abriendo. Se entrega hoy al Congreso. En realidad el Congreso solo lo recibe, eso es lo que se establece. Y estamos abriendo una plataforma para que todo aquel ciudadano, ciudadana que quiera hacer propuestas, que enriquezcan, que critiquen, que den una visión del programa, lo hagan. Detalló que el Zócalo capitalino seguirá siendo punto de encuentro para los habitantes y el turismo. Y el otro tema, pues es esta riqueza cultural de la ciudad, el Zócalo, como ustedes han visto, se quedó el kiosco en el Zócalo. Y ese kiosco, mientras permanezca en el Zócalo, pues va a tener los viernes karaoke. Para todo aquel que quiera venir a cantar al Zócalo, la fuente está invitada a que expresen artísticamente sus motivaciones. El sábado es Sábado de Danzón y vamos a ir dándole también otras orientaciones, vamos a traer orquestas en vivo. Y los domingos, pues dada la impresionante visita que tuvimos con las cuatro estaciones de Vivaldi y con la filarmónica, pues va a seguirse presentando los domingos con distintas piezas. Entonces, va a ser el Zócalo vivo entre todos y todas. No es sólo venir a escuchar, sino también ser partícipe de la Ciudad de México, capital cultural de América. Y, pues como ya presentaron, es una riqueza enorme la que se va a presentar hacia finales de abril. Se está incorporando el festival, el séptimo encuentro de Son Jarocho como parte de este proyecto. Y Tierra Vida, estamos moviendo los festivales. En el caso de Voces de Mujeres, fue en distintos lugares de la ciudad, no fue tanto en la zona central, sino en las alcaldías de la periferia. La noche de primavera, pues sí fue aquí en el Centro Histórico, va a haber otros también en el Centro Histórico. La funcionaria capitalina enfatizó que todas las actividades son gratuitas y que debido a los eventos culturales en el Centro Histórico, los hoteles han incrementado su capacidad habitacional en 7%. Se incrementó 7% el lleno habitacional de los hoteles aquí en el Zócalo de la ciudad con noche de primavera, porque este programa cultural está muy involucrado con el turismo en la Ciudad de México. Entonces, ahora va a ser en el Parque Bicentenario, pues la mayor parte de las actividades que se hagan para que el norte de la ciudad, pues se participe también de este proceso. Pero es gratuito, es absolutamente gratuito, todo el mundo puede entrar, salir, escuchar, todo es absolutamente gratuito. Es un tema más bien ambiental que incorporaron el Consejo, pero esa es política del gobierno de la ciudad, todos los festivales que estamos promoviendo como Ciudad de México Capital Cultural de América son absolutamente gratuitos. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.